No he venido a abolir la ley ni los profetas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pidámosle al Señor la gracia de su Espíritu Santo para descubrir la invitación que nos hace el día de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra. Que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Jesús en el Evangelio del día de hoy nos exhorta a cumplir la ley. Esta invitación que Jesús nos hace, no tenemos por qué contemplarla desde la amenaza o menos desde el anuncio de un castigo a aquel que no cumpla las normas o los mandamientos de Dios. Tenemos que tener claro que se esconde atrás del cumplimiento de los mandamientos. Que más que ser normas rígidas o pesadas, que van haciendo difícil nuestra vida, es entonces el asegurar una vida plena y dichosa. Cumplir los mandamientos de Dios es el vivir de la manera recta, de la manera perfecta. Ir orientando nuestra conducta lo mejor que se pueda. Quien se esfuerza por vivir día con día lo mejor posible, se va evitando que a la vida vengan problemas de forma gratuita, que se vienen acarriando únicamente por un mal comportamiento o por una irregularidad en nuestra vida. Entonces, tengamos claro, quien cumple los mandamientos de Dios, se va evitando muchas dificultades en la vida, va viviendo en plenitud y va conquistando la perfección cristiana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre.